A medida que crecía, mi cuerpo empezó a sufrir muchos cambios extraños. En términos de altura, físico o apariencia. Todo está cambiando tan rápido. No sé por qué, pero mi madre siempre me anima a comer más. Y yo seguía golpeando mi cabeza contra la comida y devorándola. Ignorándome a mí misma mientras me empujaba al pozo de la desesperación. Mamá, tengo mucha hambre. Au, mi chica pequeña, ven aquí. Voy a cocinar algo para que comas ahora mismo. Sí, mami. Oh, no. Una cerda con mala pinta. Debes comer toda tu comida en casa. Si sales, me verás influenciado por ti. ¿Qué quieres decir? Uf, mira tu cara. Cerda, eres tan regordeta. No le digas a nadie que eres mi hermana. No puedes tratarme así. Soy tu hermana. No puedes hacer eso. Cierra tu fea boca. Soy delgada y esbelta y soy más hermosa que tú. No eres mi hermana. Olivia, no debes decirle eso a tu hermana. Ella se ve tan adorable. No tienes sobrepeso. ¿Cómo es que todavía no estás despierta? Es todo culpa tuya. No controlas lo que come. Por eso está tan gorda ahora. Tú. Cállate. No estoy gorda. Bruja malvada. Eres mi hermana. ¿Cómo puedes hablarme así? Claro, tu hermana se ve tan hermosa. ¿Hablas en serio? Es un desastre. Debería ayunar y hacer dieta para perder peso. Tal vez sea tan hermosa como mi esquina. Uf. Lo había olvidado. Aunque hagas dieta, no estarás delgada. Ja, 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 ja. Olivia. Oh, Dios mío. Lo siento mucho. Elisa. Cuando llegue a casa la regañaré más tarde. No, mamá, no es necesario. ¿Por qué no? Ah. Hoy he hecho un sándwich para ti, cariño. Vamos a probarlo. Ah, quiero decir que no. Gracias, mamá. Pero no tengo hambre ahora mismo. ¿Qué pasa? No te preocupes por esas palabras, cariño. Nunca te he visto gorda. Gracias, mami. No necesitas perder peso. Es peor para tu salud. Creo que eres la más hermosa cuando estás así. Lo sé. No te preocupes, mamá. Todo está bien. Lo entiendo. Que tengas un buen día, cariño. Mamá siempre dice lo mismo. Que no estoy gorda, que estoy muy delgada. Pero, madre mía. ¿Puede alguien que pesa 170 kilogramos como yo ser considerado delgado? Es asqueroso. Todo el mundo siempre se ha burlado de mi cuerpo. Mamá es mentirosa. Sé que estoy gorda porque cada vez que subo las escaleras es tan difícil. Siempre es tan pesado que es difícil respirar. Realmente necesito perder peso. Pero, ¿cómo exactamente? No estoy segura de cómo. Es difícil. No puedo. Tal vez le pregunte a mi hermana. Ella tiene un cuerpo impresionante. Tal vez ella sepa. Claro, tal vez. Oye. Ah. Me has asustado. Esta cerda. ¿Qué? Pero. Todo lo que quiero saber es cómo perder peso. ¿Después de que te referiste a mí como una bruja malvada? Pero espera. ¿Puedes decirlo de nuevo? Yo, tú dije que quería preguntarte cómo perder peso. ¿Perder peso? ¿Tú? Ja, 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 ja. ¿Cuál es el problema? ¿Quieres perder peso? ¿Tú? ¿Todo por ti mismo? Ja, 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 ja. Perdedora. Incluso un fracasado como tú lo está invitando, renuncia para siempre. ¿Qué? ¿Crees que me importaría? He perdido peso por mi propia habilidad. Puedes ver que hago ejercicio todos los días, pero eliges no hacer nada al respecto. Ese es tu problema también. Yo también quiero hacerlo, sin embargo. No, olvídalo. Nunca serás delgada. Ja, ja, ja. Una cerda. Olivia, aguanta. Te necesito ahora mismo. Por favor. Juju, ella no quiere hablarme de ello. ¿Qué hago ahora? Tal vez. Oh, lo sabía. Primero, empecemos una dieta. Continué robando comida durante los siguientes días mientras contemplaba hacerlo. Pero las cosas no funcionan como yo esperaba. Mi peso no ha disminuido en absoluto, sino que tiende a aumentar. En la escuela. Tengo mucha hambre. Puh. Oh, ¿quién es esa de ahí? ¿Es una de las chicas más gordas de nuestra escuela? Observa cómo su grasa corporal sigue vibrando. Iu. No puedes decirle eso, Ricky. En nuestra institución debe pronunciar la cerda gorda. Eso es. ¿Cómo es que nunca lo consideré? Ja, 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 ja. Eso es impresionante. Hola, Olivia, ¿la reconoces? ¿Qué? Nunca. ¿Por qué tengo que conocer a gente tan poco atractiva? Mira. ¿Cómo puede alguien tan hermosa como Olivia conocer a una joven tan poco atractiva? Tienes razón. Ja, ja, ja. Hermana, hermana. ¿Qué dijo exactamente? No. Tal vez lo escuchaste mal. Sis, por favor, tengo hambre. ¿Qué está pasando? ¿Se está acercando a ti, Olivia? No estoy segura. Aléjate de nosotros, cerdo apestoso. Me muero de hambre, hermana. Por favor, ayúdame, Olivia. ¿Qué? Te acaba de referir a ti esa hermana. ¿De verdad? ¿En serio? Uf, estás loca. Ni siquiera sé quién eres. Ah, herido. Sal de aquí. Pero. ¿Qué eres exactamente? No debes pensar que soy atractiva si te atreves a acercarte a mí. Sí, tienes razón. No te acerques a nosotros y actúes como si fuéramos mejores amigos. You, eres repugnante. Chicos, salgamos de aquí antes de que cometa un error. Sí, sí, sí. Vayamos ahora mismo. Ya. Ponlo en marcha. ¿Qué cosa tan espantosa? Yo, por favor, ayúdame. Germán. Hermana. No puedo respirar duro. Alguien. Tres horas después. Ah. ¿Qué estoy haciendo? ¿O te has despertado? Te desmayaste hace más de una hora, chica. Estaba completamente aterrorizado. Pero se necesitó más de una hora para que te enteraras de que te engordaste en clase. En ese momento, el lado de la estatua era terrible. Como el aula estaba cerrada, nadie se dio cuenta de tu presencia. ¿Estaba cerrada la puerta? Yo tampoco estoy seguro, pero parece que te desmayaste por no haber comido lo suficiente. ¿Estás loco? Tienes la presión arterial baja. Oh, Dios mío. Solo quiero ponerme a dieta. Porque siempre dicen que tengo sobrepeso. El ayuno no es una forma efectiva de perder peso. Ya has visto los resultados hoy. Es realmente horroroso. Te prohíbo que vuelvas a hacerlo. Por favor, cuida mejor tu salud. Pero. Hemos llamado a tu madre y estará allí en breve. Gracias, doctora. Y ahora debes comer algo. Estabas bajo de peso porque no comías lo suficiente. Comprendo. Dios mío. Mi niña. ¿Qué fue de ti? Yo, yo. Ustedes dos pueden hablar. Yo miré de aquí. No. Muchas gracias, doctora. Así que, por favor, dígame ahora mismo. ¿Vas a ayunar una vez más? ¿Engañar a tu madre otra vez? ¿Te das cuenta de lo malo que es eso? No. Solo me caí tan fuerte que me desmayé. No te preocupes por mí, mamá. ¿Cómo no voy a estar preocupada por ti? Soy tu madre y nunca te he hecho ayunar. ¿Por qué no puedes ver eso? Solo quiero que esté sana, sin importar lo que digan los demás. ¿Eso es todo? Mamá, juju. Es cierto que intenté ayunar para ser como mi hermana mayor. Pero no sé por dónde empezar y cómo hacerlo. Está bien, cariño. No tienes que ponerte a dieta. Quierete a ti misma primero. No quiero volver a verte en este estado. Está bien. Mamá, lo entiendo. Bien. Ahora, descansa un poco. Antes de que me vuelvas loca de deseo por ti. Después de eso, dejé de hacer dieta y comí constantemente. Mi hermana todavía se burla de mí. Mamá, mamá, qué rico. Uf. Siempre consumiendo comida. Escuchar estos chillidos es extremadamente irritante. Realmente te pareces a un cerdo. ¿No puedes ignorarme y irte a otra parte? Ah, ¿sabes cómo enojarte ahora? Tú fuiste el que cerró la puerta ese día, ¿verdad? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? En realidad, no. ¿Por qué? Cuando habláis de mí delante de mí, me humillasteis y me dejasteis mareado en clase. Qué mal, hermana. Estaría muerta si un transeúnte no se hubiera fijado en mí. ¿Qué está pasando? No cerré la puerta. Si no eres tú, ¿entonces quién? Incluso golpeaste a tu hermana. Te dije que no me llamarás hermana delante de otras personas. Ja, ¿estás tan avergonzado de mí? ¿Entonces el que cierra la puerta eres definitivamente tú? No. Yo. Terminado, Olivia. Ya no seré tu hermana en adelante. Estoy cansada, así que por favor deja de hablar delante de mí. Si tienes más palabras, se lo diré a mi madre. Uf. ¿Quién quiere conversar contigo? Debería ser tú quien se callara. Eres una cerda. En la calle. Estoy tan aburrida, puedo. ¿No puedo perder peso? Parece que he engordado una vez más. ¿Qué he hecho ahora? Oh, Elisa. Chica cerdita. ¿Quién no? Estoy demasiado ocupada para jugar contigo ahora mismo. Vete ya. Estoy muy cansada. Déjame en paz. No, no has entendido. He venido a disculparme por el pasado. He metido la pata contigo. Por favor, perdóname. No. Pero espera, ¿te estás disculpando conmigo? ¿De verdad? ¿Por qué? ¿Después de todo lo que me hiciste? Sí, por favor, perdóname. He estado reflexionando sobre el día en que te intimidé y me sentí culpable. Así que volví a clase y te llevé al hospital. ¿De verdad? ¿Eres tú el que me remitió al hospital? Sí, soy yo. No sé cómo compensarte. Siento haberte hecho daño. Está bien, te perdono. Elisa, eres maravillosa. Muchas gracias. Por cierto, ¿te interesa salir conmigo? Jaja, por supuesto. ¿Para cuándo? ¿Está bien para la semana siguiente? Está bien. Ricky me confesó y dijo que le gustaba después una semana. Te quiero, Elisa. Quieres ser mi novia, ¿verdad? ¿Qué? ¿Hablas en serio? ¿Por qué? ¿Parece que estoy mintiendo? Porque nunca me han gustado. Soy sucia, poco atractiva y con un terrible sobrepeso. Pero ahora me tienes, ¿verdad? Te quiero de verdad. ¿Quieres ser mi amor? Ueme, sí, por supuesto. ¿Qué? Por supuesto. También me gustas. Pero lo que menos preveía era que cuando fuera a la escuela, seguía en contacto con Ricky y seguía siendo su novia. Eso me hizo muy feliz. Mira quién está ahí. Dios mío. El estudiante más gordo de nuestra escuela. Jajajaja. Oh, cariño. Tienes razón, jeje. No. No hables. Ricky, no hagas eso. ¿Estás siendo descarado al expresar eso? Es mi chica. Eso no es algo que puedas decir a ella. Uf. ¿Hablas en serio, Ricky? ¿Es tu novia? Ridículo. No la odiabas de verdad antes. Infórmame si has mentido. No me lo estoy inventando. Antes la despreciaba. Pero ya no, vete ahora mismo. Uf, increíble. Fine. Vete. Vale. Déjanos ir, Olivia. Dios mío. ¿Estás bien, Elisa? Chic, estoy fea. No, no llores. Si lo haces, me pondré muy triste. Me disculpo por haberte molestado. Dios mío, eres mi novia. Lo que debería hacer es protegerte. Muchas gracias. Ricky, te quiero. Yo también, cariño. Por la tarde, tuvimos una clase de deportes, pero me torcí el tobillo. Ay, mi tobillo tiene un dolor insoportable. ¿Hay alguien aquí? Por favor, ayúdame. No puedo ir al hospital sola. Así es, nadie puede ayudarme excepto Ricky. Nadie me asistirá. Me gustaría que mi amante pudiera estar aquí, pero está en otra clase, así que no puede asistirme ahora mismo. Permítame llevarla al hospital. ¿Qué? ¿A ti? ¿Por qué tú? ¿Qué? ¿No lo quieres? No. Muchas gracias. ¿Es solo? Cállate. Todo lo que tienes que hacer ahora es escucharme. ¿Rápido? Sube a mi espalda. Pero soy grande. Mido 170 kilogramos. ¿Cuál es el problema? ¿Te preocupa que me haya forzado la espalda? Ah, sí, porque tengo sobreteso. ¿Ya está? Vale. Tampoco quiero hacer esto. Pero ya que me hiciste. Guau. No eres tan pesado, ¿ves? Un esguince de tobillo no es bueno, así que muévete rápido. Soy un caminante. Echa una mano, por favor. Bueno, estoy aquí para ayudarte. Oh, bien. ¿Qué tenemos aquí? Se lesionó el tobillo y no puede caminar sola. Entonces la traje aquí. Así no puedo dejarla. Otra vez tú, oh. Parece que eres muy débil, ¿no? Lo siento. No, no te estoy culpando. Solo sé más cauteloso en el futuro. Lo reconozco. Deberías expresar tu gratitud al chico también. Te descubrió desmayándote en clase y te trajo aquí. ¿Qué? Querida doctora, ya le pedí que no le informara. Uy. Lo siento. Una vez más, soy incapaz de contener mis malas palabras. Lo has dicho, así que ya es suficiente. Yo tampoco me he centrado en ello. Espera. Espera un segundo. ¿Afirmaste que era mi salvador? ¿Qué quieres decir? Sí. Si no es él, entonces ¿quién queda? Está bien si no puedes recordar exactamente lo que pasó ese día cuando te convertiste. Parece que tienes un fuerte prejuicio contra la persona que intenta ayudarte. No. No quiero decir eso en absoluto. Supuestamente fui salvado por él, según alguien. ¿No es él? Sí. No, eh. Entonces la persona que te lo dijo, sin duda estaba mintiendo. Hmm. Me importa un bledo. Por cierto, muchas gracias. Descríbase. Soy Víctor, y la semana pasada me transfirieron a tu escuela. Si no sabes quién soy, es sencillo de comprender. Aquí Elisa, a una vez más, gracias, Víctor. No es un problema importante. Hice mucho levantamiento de pesas cuando era niño. No te preocupes, estoy bien. Pero primero, cuídate. Gracias. No te preocupes. Todavía recuerdo perfectamente lo que el médico y tú dijisteis. Oh, joven amor. Doctora, no es lo que usted piensa. Solo estoy bromeando. Vendré a verte después de la clase y luego volveré a mi clase de deportes. Bien, es bueno saberlo. Sí, me voy ahora. Así que, por favor, descansa. Sí, lo haré. ¿Por qué me mentiría, Ricky? Sí. Sí.